Orgulloso de su rancho, No conozva el paraíso, Nunca olvidaré mi tierra, Lo dice mi compa el huicho, Que se vino para el norte, El destino así lo quiso, Se fue hasta el mero Chicago, Ya lo estaban esperando, Con sacrificio y trabajo, Pronto se fue alivianando, Para pagarse sus gustos, Que siempre estuvo soñando, Ya en el norte se le mira, Que la suerte le ha cambiado, Montando en su buen cabaño, El colorín afamado, Se luce en el coleadero, Lo que siempre le ha gustado, Se las amarra el colguito, Pues se arrodea de veras, Tumbando a los treinta metros, Dejando la polvadera, Con el ador muy respetado, Que se rifa donde quiera, Después de tumbar el toro, Lo festeja con bucanas, Brindando con sus amigos, Para quitarse las ganas, Se les dan mal las cervezas, Mientras escucha la banda, Aunque le ha gustado el norte, Lo ha admirado pensativo, Cual se extraña a sus amigos, Y a sus padres tan queridos, Y le da gracias al cielo, Que Dios los mantenga vivos, Orgulloso de su padre, Don Cruz Feliz es su nombre, Sin olvidar a su madre, Que se llama Rosa Robles, Son gente trabajadora, De corazón puro e innoble, Y a C.D. y de mi compa, Lo saluda de antemano, Se llama Mauricio Félix, Un saludo a sus hermanos, Y a la raza de Chacuaco, Que son gallos muy jugados, Que son gallos muy jugados, ¡Gracias!